hola qué tal amigos hoy tenemos un vídeo de Puggy y de acuerdo a mi nombre es Alejandro de estar acompañándolos aquí un ratico en partida esperamos nos vaya bien esperamos la partida esté interesante y aunque bueno día de semana mediodía vamos a ver pues qué es lo que hay por ahí vamos a darle pues con todo vamos a intentar ganar vamos a hacer un pollito a ver si nos logramos sacar esta medallita por ahí tenemos misiones vamos a ver de hecho tenemos los misioneros ya les hice con todas y también vamos a darle a esta que es ok y es un examen inglés bueno listo a caer en miramar dos veces más y quedar en squad de 10 y la otra era primer auxilios no es posible es en el single match no vamos a ver y bueno como saben me gusta jugar en primera persona porque si no no veo nada no me meto en la película ahí tenemos a nuestro compañerito porque no sale un compañero me está line y otro parcero no se lo escucha muy bien él bueno parcero yo creo que te voy a montear porque está saliendo en el vídeo y tal entonces de todas maneras yo creo que vos me puedes escuchar si puedes señalar todo con con señales pues con el de señalar no se donde lo tengas puesto pues sería mucho mejor así tenemos buena comunicación jugamos bastante bien donde quieres caer parcero escoge vos ahí listo yo caigo ahí no exactamente donde colocaste pero caigo en el edificio listo 1400 como siempre hay que tirarse vamos a ver qué tenemos planeado para esta para esta partida vamos a ver qué es lo que sale si sale mucho bot y salen bots de los buenos o bueno esperamos a ver por eso se activa este cambio tal vez por ahí viene bien bien perfecto y pues 1400 es casi perfecto hay que probar con 1500 parcerito pues yo tengo un revólver un casco una mutan aquí hay una upm upm si se llama así bueno vamos a recargar esto tengo maletita tengo esto 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 parcerito esto hasta del frente es que está súper lejos bueno aquí de todas maneras hasta ahora no he escuchado nada interesante de todas maneras no baje la guardia parce porque esta gente es toda una ninja no no está no lo que yo no lo que está no lo que está por eso es un chalequito por ahí te agradecería mucho que no marcaras y no hay nada y 2 milita por 3, esta me la llevo bueno por eso en este edificio tampoco hay mucho vamos a ver, por aquí esto si me sirve, una granadita, una palanca cualquier carro lo abrimos perfecto, hay un chalequito el 3 a ver que más tenemos por aquí, tenemos una 26 perfecto no sé por qué aquí, eso se va escucho gente entraron aquí donde estoy yo ahí dispararon la huella, tienen una acá muerto buena, parcerito uno cayó por ahí debe ser el otro tengo todo para un sniper parcerito si ves uno podrías avisar tengo un cargador ruculata o sea, para una M24 o para una MW por si lo ves por ahí, una pirana calle vamos a ver aquí hay una MW por 2 hay un compresor DMR bebiditas una M416 para AR un compresador yo voy a seguir looteando esto que no me dejaron terminar creo que ahí llegó todo el loot un compresor DMR un compresor DMR una MW mira ahí una MW huyna, juega una MW por 4 una MW por 4 una MW por 4 aquí hay una MW por 2 por si la quieres también hay una MW Ashton mantiene el sniper No sé que no lo pega, ¿no? Parece el aterrizaje ingente ¿Qué? ¿Si vamos a la montaña? ¿Eso será que le sirve? Por cierto, aquí te dejo balas del 7 Si las quieres ¿Puedes decirle menos todo esto? ¿Eso para esto? ¿Eso para eso? ¿Eso para ahí? Listo, esto me lo llevo ¿Está marcado? bien aquí en el edificio bien ahí te dejo un compensador es decir me parece que en el edificio de al lado derecho de hecho en el que está en la mitad ahí te lo voy a marcar en este hay gente tenemos gente está luchando detrás de la del árbol viene para acá muerto por aquí tenemos otra persona cerca de la juega aquí está está en esta casa me rushamos o qué cayó muerto en la montaña siguen habiendo personas oís entonces es igual somos en zona no 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 tenía nada no 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 qué ahora ha tenido después que cayó a la cajita que hacemos perrito? esto al parecer va a cerrar lejos 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 si ves una mirita de oblicuo me serviría mucho de oblicuo las laterales pues aquí hay gente en esta casa aquí hay un cargador para los snipers y el visor oblicuo si se le emancipa se pero se necesita bebidas aquí tengo algunas le puedo dar dos no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vale? ¿Vale? Y una paila. 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 Y una paila.